Yo quisiera agregar una cuestión más a esa visión un tanto pesimista que tenemos de que con la inteligencia artificial y otro tipo de desarrollos tecnológicos, los periodistas, los comunicadores tendremos mucho menos espacio. Yo creo al contrario, yo creo que esta es una gran oportunidad para la comunicación, para el buen periodismo, para el trabajo humano de investigación certero. Yo creo que la desinformación y los fake news van a revitalizar el periodismo en su nueva dimensión de compromiso con aquello que realmente está torcido. El origen del valor de información del latín es informar, poner en forma lo que está torcido. Y yo creo que hoy más que nunca tenemos la necesidad de una mejor y de mayor información con un replanteo de lo que significa toda esta cuestión del comunicador y del periodista que durante mucho tiempo nos enseñaron en el concepto de Laswell, del comunicador, el medio y el receptor. Hoy en realidad eso es circular y deberíamos entender también en su dimensión nueva todo este mundo dinámico que se presenta. Pero reitero, las desinformaciones, las fake news, los trolls, los bots son una gran oportunidad para el buen periodismo y la gran comunicación que la gente espera. Y reitero un nuevo concepto también. Hay una crisis de lo público en América Latina desde hace mucho tiempo. Para nosotros lo público siempre fue lo de nadie, cuando debería ser lo de todos. Y cuando apareció ese debate en torno a gobiernos que entendían que los servicios públicos de comunicación estaban en manos de los gobiernos de turno que lo usaban como mecanismos de propaganda, apareció el argumento aquel de que habría que reducirlo, habría que cerrarlo, habría que clausurarlo, como está pasando ahora en la Argentina. Creo que en ese sentido lo que tendríamos que hacer es como cuando bañamos a un bebé. Terminada la tarea, sacamos al bebé y tiramos el agua sucia. Estos gobiernos quieren tirar al niño y al agua sucia al mismo tiempo. Estos gobiernos quieren tirar al niño y al agua sucia.